¡Hora del duelo! Yo voy a jugar primero, así que prepárate. Excelente, ya tengo dos piezas de Exodia. Cuando reúna las cinco piezas, convocaré al poderoso Exodia, el prohibido, y acabaré con Yugi. Para empezar, voy a colocar dos cartas boca abajo en el campo. Luego convocaré a Beta, el guerrero Daiman, en modo de ataque. Mi primer carta será... ¡Ja! ¡Lo que sospechaba! Graciosa caridad me permite sacar tres cartas. Y descarto dos. Perfecto, la tercera pieza de Exodia, solo me faltan dos. Pero mi carta de trampa, luz de intervención, revela todos tus monstruos ocultos en el campo. Así que no habrá sorpresas de tu parte. ¡Ja! ¡No importa! Estatua de Fiedra de los Aztecas, en modo de defensa. Todo lo que ha hecho es sacar cartas y jugar a la defensa. Debe estar esperando algo. Es hora de que nuestra estatua de piedra se derrumbe. ¡Ahora! Por las reglas de la ciudad de las batallas, sacrifico a mi guerrero y man más débil para convocar al poderoso... ¡Berfomet! Y él podrá traer consigo a Gazelle, el rey de las bestias místicas. ¡Y eso no es todo! ¡Ahora uso una polimerización para unirlos! ¡Y formo a Quimera, la bestia mística voladora! Terminaré mi turno colocando esta carta boca abajo en el campo. Predigo otra graciosa caridad. Imagínense, estuve correcto. Sacaré tres cartas más... ...y descarto dos. ¿Cómo sabe qué carta va a sacar? Excelente, ahora tengo cuatro piezas de Exodia. Solo necesito una más para convocar a la bestia que acabará con Yugi en un ataque. Está a punto de perder a su mago oscuro para siempre. Para protegerme, Golem, la fortaleza móvil. Ni tu Quimera es lo bastante poderosa para destruirlo. ¿Qué harás ahora, Yugi? No podrás vencerme si no pasas mis defensas. Ahora lo entiendo. Conozco tu estrategia, cazador raro. ¿Planeas convocar a Exodia, el prohibido? Buen trabajo, pero temo que es demasiado tarde. Ya tengo las cuatro cartas de Exodia en la mano. Y presiento que la siguiente carta es la pieza final del rompecabezas mortal. ¡El brazo izquierdo de Exodia! Ahora es mi turno. Colocaré la carta boca abajo en el campo. Y atacaré con Quimera, la mística bestia voladora. ¡Destruye su estatua de piedra! Te he dejado con solo un monstruo. ¡Eso no me importa! ¿Por qué? ¡Estás acabado! Sabía que ni tú podrías vencerme en tu turno. ¡Una trampa! ¿Qué es? ¡Es ello del tiempo! ¡Eso evita que saque cualquier carta! ¡Eso significa que aún no puedes elegir la última carta de Exodia. Este duelo aún no termina, cazador raro. ¡Jugaré la espada de la Fuerza de Luz! Atacará al azar a cualquier carta en tu mano, evitando que la uses durante tres turnos seguidos. Y yo apunto a... ¡Una pieza de Exodia! ¡No, no! No puedo controlar la carta que mi espada atacará. Si no es una pieza de Exodia, perderé el duelo. ¡Ataca, espada! ¡Esa no! ¡Perforaste el brazo derecho de Exodia! Y aún no termino, cazador raro. Para acabar con tus monstruos, empezaré por sacrificar a Quimera con Convoca al Cráneo. ¡Convoca al Cráneo! ¡Ataca con Fuerza de Luz! ¡Toma esto! ¡La espada de la luz reveladora! ¡No! ¡Las espadas, no! Mis espadas mágicas evitan que tus monstruos ataquen y no puedes tocar mis puntos de vida. Y cuando tu espada de Fuerza de Luz se acabe, Yugi, usaré el brazo derecho de Exodia para convocar a la bestia. Llegó mi turno. Sacaré una carta y todo terminará. ¡Es mi turno! Lo sabía. Otra cabeza de Exodia. No me ayuda, pero aún tengo la mano. Y gracias a mis espadas de luz reveladora, mis puntos de vida están a salvo. Juego una carta boca abajo. Y convoco a Alpha, el guerrero magnético, en modo de ataque. Apuesto a que es un duplicado de Exodia. Convojo la cabeza de Exodia en modo de defensa. No podrás contra mis puntos de vida. Es justo lo que quería que hicieras, cazador raro. Ha llegado el momento de que destruya Exodia. ¿Qué? ¡Activaste mi carta de trampa! ¡Un costoso error! ¡Destrucción en cadena! ¡Colpló mi baraja! Aunque no puede destruir tu cabeza de Exodia en el campo, sí puede destruir a las que están en tu mano y tu baraja. ¡No! ¡Mis cabezas de Exodia! Desaparecieron. Y aún no termino, cazador raro. También encontré la forma de sortear a tus espadas de luz reveladora. ¡Actívate, tornado de polvo! Esta trampa destruye una carta mágica. Y acaba con tus espadas de luz reveladora. Lo que permite a mis monstruos atacar. Ahora jugaré. ¡Renace el monstruo! ¡Revive a Chimera! ¡La bestia mística voladora! ¡Chimera destruye la última cabeza de Exodia! Ahora tus puntos de vida están indefensos contra mi ataque. Ahora jugaré con Alfa, el guerrero imantado. Y convoca al cráneo. La electricidad de convoca al cráneo. Aumenta el poder de ataque magnético de Alfa en 200 puntos. ¡Ahora mis monstruos atacarán los puntos de vida del cazador raro! ¡No! 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 Gracias por ver el video.